El jugador del FC Barcelona ha perdido el hijo que esperaba junto a su mujer, según ha anunciado el programa El Larguero de la cadena SER. Andrés Iniesta pierde hijo del centrocampista y compartió el segundo embarazo de su mujer, que en 2011 había dado a luz a su primera hija, a finales del año pasado a través de su cuenta Twitter. Además Anna también publicó hace tan solo un mes unas fotografías en las que mostraba sus notables signos de embarazo. El club la Ucranaya anunció el jueves pasado que Iniesta no figuraba en la convocatoria para el partido contra el Real Valladolid de esta jornada de liga por motivos personales y que su puesto sería ocupado por el holandés Brahma Feijay. Esta triste noticia ha hecho eco en las redes sociales, que esta madrugada se han llenado de mensajes de apoyo para la pareja.